La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobrecedó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri y del propio expresidente a jueces y fiscales, según informaron fuentes judiciales. La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Macri, a su asesor Fabián Pepín Rodríguez Simón, al exministro de Justicia Germán Garabano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusedas, entre otros. La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron y señaló que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.